Que la queme en esa negra Oye negra ten cuidado, no te vayan a agarrar Oye negra ten cuidado, no te vayan a agarrar Que por ahí te anda buscando el viejito satanás Que por ahí te anda buscando el viejito del mamí Que la queme en esa negra, que la queme de una vez Que la queme en esa negra, que la queme de una vez No ha probado ni su leche, ni su té, ni su café No ha probado ni su leche, ni su té, ni su café Agarró su colectivo, va a bailar merecumpe Agarró su colectivo, va a bailar merecumpe Que la queme en esa negra, que la queme de una vez Que la queme en esa negra, que la queme de una vez Va camino pa' su casa, camino con don José Va camino pa' su casa, camino con don José Pero ella se ha salido a gozar con su mujer Pero él ya se ha salido a bailar con su mujer Que la queme en esa negra, que la queme de una vez Que la queme en esa negra, que la queme de una vez Que la queme de una vez Que la queme en esa negra, que la queme de una vez Que la quemen de una vez Que la quemen de una vez Que la quemen de una vez Oye que la quemen como es Que la quemen de una vez Que la negra te he hecho a perder tu vida Que la quemen de una vez Que yo no sé, no sé lo que voy a hacer Que la quemen de una vez Pobre negra